Bueno, la audiencia no era vinculante esa audiencia, era más para tener información fresca a la salida de la audiencia. El abogado nos dijo que esa audiencia era para determinar la apertura del juicio en su momento, pero usted sabe que con la mora judicial que existe ahorita en el país, esto va para largo todavía. ¿Es decir que el proceso puede estar engavetado uno o dos años y esperando usted una resolución? Sí, esa es la verdad, porque nosotros estábamos esperando que durante este año ya hubiéramos salido, pero con la mora judicial que hay ahorita sentimos que esto va para largo y la verdad es que nosotros seguimos en espera. Sabemos que no vamos a ir a la cárcel porque Dios primeramente está con nosotros, no hemos cometido ningún delito, no hay un testigo que nos haya visto y que pueda probar que nosotros fuimos y por esa razón nosotros dimos que estamos libres de esto. Refresquemos la memoria de la gente, ¿de qué meramente los acusan ustedes, aparte de defender el recurso hídrico? Mire, nosotros nos acusan por la obstaculación de un plan de manejo, cosa que no existió, no ha existido nunca y eso pues nosotros podemos probarlo. La verdad es que aquí están tirando manotadas de hogados, tanto los que imparten justicia como las personas encargadas de haber permitido que ese plan de manejo se ejecutara, porque nosotros lo que estamos haciendo ahí es evitando que el río Manto se destruya, porque al destruir el río Manto no tendrían agua en ese río desde Guarizama, San Francisco de La Paz. ¿Por qué aquí meramente quién es el responsable? Porque se dice que podrían haber dos o tres propietarios de este bosque. Bueno, primeramente que los propietarios son más de mil, porque este es un bosque proindiviso, es un bosque que tiene una gran cantidad de condueños y que ninguno puede decir ahorita que esto me toca a mí o no me toca, porque es un bosque proindiviso y eso lo sabe ICF, lo sabe el juez, lo sabe todo el mundo. Sí, pero aquí literalmente los vecinos dicen no al manejo irregular. Eso se mantiene, ese bosque no se va a cortar, porque el cortar ese río es cortar la cabeza al río prácticamente, y no vamos a permitir quedarnos secos porque alguien se eche uno o dos o tres pesos a la bolsa. ¿Y la alcaldía de Manto qué papel debe jugar en esto? ¿Les va a acompañar por el hecho de que es autoridad del pueblo y que también es afectado? Él está en la mejor disposición, dice, para apoyarnos, esperamos que eso se cumpla, pues, porque creo que aquí a quien se le da daño es al pueblo y al pueblo debe estar unido de la mano con sus autoridades y sus organizaciones para que esto sea a buen fin, y aquí no es un color político el que está de por medio, sino que es la vida de la gente.